Se celebra el Día Mundial del Medio Ambiente. Todos los días 5 del mes de junio de cada año celebraremos este día tan especial para todos nosotros y para nuestros seres queridos. ¿Por qué? Pues que aquí vivimos y aquí disfrutaremos de todo lo que nos da nuestra maravillosa Madre Tierra. Podemos usar nuestro termo, nuestra bolsa ecológica para que todos nos vean y muchas otras cosas más. Pero no es suficiente. Yo les invito a que visiten unas páginas que debemos de tener, todos nosotros, todas las personas, jóvenes, adultas, debemos de tener ya sean nuestras redes sociales o googlearlas. Las páginas que les voy a decir son las únicas y oficiales que tienen información fidedigna sobre nuestro planeta. Esas son el IPCC, que es el Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático, Semarnat y Conafort. Yo te puedo mencionar más relacionado a mi tema, que es el tema ambiental, la flora y fauna. En el caso de los árboles, pues sí deberíamos de verificar toda nuestra vegetación y protegerlas por si se llega a venir alguna eventualidad. Vamos a celebrarlo y proteger de primera manera nuestra vegetación, fortalecerla para que un viento no le llegue a pasar algo mayor.